Ya a consideración y entregar este rodillo que para muchos será un dolor de cabeza, muchos estarán sufriendo porque de un mal vino un bien, porque de acuerdo a los informes técnicos de la aseguradora se manifestó con mucha claridad de que el rodillo no tuvo ninguna falla eléctrica, no hubo problemas eléctricos, sino que fue el rodillo netamente mediante un atentado. Esos son los informes técnicos por parte de la aseguradora. Hemos presentado la diferente también denuncia a la fiscalía porque es importante también que la ciudadanía pueda observar y constatar cómo muchas personas que me imagino no pueden ser catamallenses, porque un catamallense de corazón jamás podría atentar contra un implemento, contra una maquinaria que le pertenece a la comunidad catamallense. Pero sin embargo decía de un mal un bien, por eso en esta tarde queremos hacer la bendición de este rodillo, porque esta administración es una administración de fe y por ello miren este rodillo al cantón catamallo modelo 2018, un rodillo de último modelo con la última tecnología, a la comunidad simplemente le cuesta 31 mil dólares. El resto lo paga la aseguradora, un voto de 92 mil dólares aproximadamente, una aseguradora seria y una empresa también seria, en la cual en esta tarde pone a consideración y entrega de este rodillo para todos los catamallenses. Decía que hacemos la bendición el día de hoy de este rodillo porque los seres humanos y las personas que actuamos de buena fe, todo nos va bien. Yo creo que esta administración a lo largo de estos cuatro años ha trabajado con muy buena voluntad, ha trabajado a conciencia y de corazón y por ello esta es la muestra de los resultados de este trabajo responsable y decidido. El día de hoy los catamallenses tienen un rodillo totalmente nuevo, se quería truncar los trabajos de asfaltado, pero también hay personas de buen corazón, no está presente aquí el alcalde de Olmedo, pero mi agradecimiento muy profundo ya que gracias a esa voluntad de un compañero alcalde nosotros no paralizamos las obras de asfaltado, nos prestó cerca de tres meses el rodillo para que esta administración continúe realizando estos trabajos y por ello se logró terminar con el asfaltado de algunas calles del cantón Catamayo como la avenida Catamayo, la primero de mayo y actualmente también estamos para finalizar ya en estas próximas semanas el asfaltado del sector Los Almendros. Por ello quiero dar gracias también a la aseguradora, gracias a la compañía que muy responsablemente está entregando el día de hoy este rodillo, agradecer también a los compañeros de la mecánica municipal, los compañeros empleados, trabajadores, todos una verdadera familia para poder continuar realizando las obras que necesita Catamayo. El desarrollo, el progreso de este cantón nadie lo detiene porque estamos unidos las autoridades con los ciudadanos, la familia municipalista para continuar embelleciendo a esta hermosa ciudad del eterno sol. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas.